Tránsito. Con 1.400 puestos de control en las vías del país, las autoridades de tránsito intentan identificar a los infractores de la cuarentena durante este último puente festivo de este mes de junio. Sin embargo, a esta hora los trancones son los protagonistas en algunas salidas de la capital colombiana. Para eso nos acompaña Jessica Leaño desde la autopista Sur y Rafael Niño en la calle 13. Vamos a iniciar con Jessica Leaño, con toda la información de tránsito y movilidad. Cuéntenos Jessica, ¿cuál es el panorama a esta hora en el sur de la ciudad? Adelante, buenas noches. Aníbal, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. El panorama es este, el que ustedes están observando en imágenes. Bastante flujo vehicular y no cualquier tipo de vehículo, sino carros particulares, los que se están movilizando hacia el sur de la ciudad por esta importante vía de Bogotá. Tanto así que el carril exclusivo de Transmilenio ha tenido que ser habilitado para que puedan circular los vehículos particulares. No obstante, una patrulla de tránsito se encuentra en el semáforo que ustedes observan al fondo, tratando de controlar precisamente el paso de estos vehículos, en especial los que vienen desde la localidad de Bosa para dirigirse hacia el norte de la ciudad. Hacia el otro costado también vemos un puesto de control, uno de los 1,400 puestos de control que usted mencionaba hace un momento, ha dispuesto la policía y el gobierno para poder controlar justamente aquí en Cundinamarca la salida de personas que no respetan cuarentena, no respetan pandemia y aprovechan este puente festivo para salir de la ciudad como si el COVID-19 ya no existiera. Recordemos entonces que aquí en Cundinamarca hay un plan candado, pero al parecer las personas poco le importa esto porque lo que observamos son vehículos particulares y hay que decirlo también vehículos de carga saliendo de aquí de la ciudad. A propósito de este tema, pues nosotros queremos mostrarles también lo que se ve en el otro costado, aquí con nuestro camarógrafo Juan Leiva, observamos que precisamente ese puesto de control, uno de los tantos, como decíamos hace un momento, que han implementado aquí en Cundinamarca para poder tener mayor control de esta situación, lo observamos justamente en este costado de la vía que conduce hacia el sur de la ciudad. Pero hablemos del pronunciamiento del gobierno, de lo que dijo el presidente Duque el día de hoy relacionado con esta situación que los colombianos parecen no entender y es que hace un llamado a la disciplina social, recordando que no es momento para fiestas y mucho menos para salir de puente. Este no es momento de rumbas ni de pachangas, que este no es un momento para estar relajados, que este no es un momento para ponernos de ruana las normas, este no es un momento para desconocer los lineamientos de bioseguridad que han sido orientados por las autoridades locales y por el gobierno nacional. Desde hoy se encuentran establecidos más de 1.400 puestos de control, drones y helicópteros en las principales carreteras del país para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno nacional.